Juro que soy un ángel sin ti, pero solo bien me hace dudar de mí Quiero ser, ya no quiero decir, fronteaste tanto a ver si vas a cumplir Está a otro nivel, medianoche vamos pa'l tercero Tu placer no hace querer ser fiel, contigo no hay nada que perder Sabes que no me dejo, eso será pero ya no me quejo Esto no sabe que es una relación, pero te voy a enseñar todo lo que soy Entonces dime, quiero que, 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 no me arroques por el sen, 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 sen Llega y no sacan cuenta, eh, 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 quiero ver si va a poder, eh, 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 eh Entonces dime, quiero que, 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 no me arroques por el sen, 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 sen Llega y no sacan cuenta, eh, 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 quiero ver si va a poder Lo que necesitas, puedo darte todo lo que necesitas Tengo la salsa de poder, sé que me invita Con la única que te debilita, así me veo bien chiquita No hay que me iguales, hoy todo se vale Esta chilenita te hace perder la madre De ganas una diaria, me dice que yo hago magia Papi, te tengo hechizao Entonces dime, quiero que, 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 que No me arroques por el ser, 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 ser Llega luna, se te encuentre, eh, 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 eh Quiero ver si va a poder, eh, 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 eh Entonces dime, quiero que, 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 que No me arroques por el ser, 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 ser Llega luna, se te encuentre, eh, 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 eh Quiero ver si va a poder Solo escuchar, mi voz puede hipnotizar Hipnotizar, acércate más Qué tímido tanto que hablaste y ya no dice nada Agárrate bien Hoy no tienes que soltarme Siempre que te veo cumplo tus deseos Te voy a consentir de tu caída al cielo Entonces dime, quiero que, 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 que No me arroques por el ser, 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 ser Llega luna, se te encuentre, eh, 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 eh Quiero ver si va a poder, eh, 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 eh Entonces dime, quiero que, 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 que No me arroques por el ser, 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 ser Llega luna, se te encuentre, eh, 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 eh Quiero ver si va a poder Llega luna, se te encuentre, eh, 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 eh GTrue, Llega luna, se te encuentre, eh, 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 eh Place your heart now on my shoulder Do you think you love me, promise that you'll keep me Though it's over, but I'm sober Would I ask to love me, promise it'll still be good Love me, hate me, own girl, use me Cause I only want you to stay with me I don't know what is going on Inside my heart, it froze up Fucked up, locked up, though I never fucked up But I only know you, never felt a break up It's so much pain, crying like the rain I don't care if you're alone Come back to me, I wanna love you I don't care if you're alone Come back to me, I wanna love you Place your heart now on my shoulder Do you think you love me, promise that you'll keep me Though it's over, but I'm sober Would I ask to love me, promise it'll still be good Hey you, can you hear me, screaming by your name So you should be listening I don't know what's going on Inside my heart, it froze up Fucked up, locked up, though I never fucked up But I only know you, never felt a break up It's so much pain, crying like the rain I don't care if you're alone Come back to me, I wanna love you I don't care if you're alone Come back to me, I wanna love you Place your heart now on my shoulder Do you think you love me, promise that you'll keep me Though it's over, but I'm sober Me ves con esa mirada de la primera vez Tan perfecto, no encuentro defectos, mi mundo está al revés Tú tienes el físico exacto Y tienes ese orgullo intacto Tú tienes tantas cualidades, no parecen reales Tú a mí me gustas tanto Y siempre está peleándome No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas en mi cama? No drama, no drama, no drama ¿Por qué tan orgulloso si terminas siempre me llamas? A ti ese cuerpo me encanta, yeah Pero usted me quejas tanto, uh oh No drama, no drama, no drama Y siempre está peleándome Má, má, no drama Yo estoy tranquilo porque tú eres mía y nadie se compara Deja de estar negando que un día tú me llamas Pa' que le llegue y te lleve donde nadie sepa nada Me gusta tanto, yo conozco bien tu encanto Te juro que sin ti no aguanto Es imposible evitar, nunca te quisiera fallar Por eso es que yo soy así, tú tranquila Deja de llevar y vacila Que tengo un par de baby que por mí hacen fila Tú sabes que yo soy el día alquilar Ellos son la comedia, yo les traigo Yo sigo aquí en la misma esquina y me gusta tanto Yo conozco bien tu encanto Te juro que sin ti no aguanto Es imposible evitar, nunca te quisiera fallar Por eso es que yo soy así No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas en mi cama? No drama, no drama, no drama ¿Por qué tan orgulloso si al final siempre me llama? A ti ese cuerpo me encanta, yeah Pero usted me quejas tanto, uh oh No drama, no drama, no drama ¿Por qué lo haces difícil? Papi, coja la easy Sacó bandera blanca porque me das un kissy Es que yo no quiero pelear Lo que te tiene mal En la cama lo podamos arreglar Y es que estoy dispuesta a darte lo que tú quieras Sinceramente yo solo quisiera, yeah No drama, no drama contigo Sígame que yo te sigo Si me subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te abrazo el cuello, ¿qué dice usted? Que se te está olvidando Lo que te va diciendo Y si me subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te abrazo el cuello, ¿qué dice usted? Que se te está olvidando Lo que te va diciendo Y siempre está peleándome No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas en mi cama? No drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama Kitabro Gracias por ver el video.